Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Siguiendo esta saga de vídeos que estoy haciendo sobre las mejores etapas de Spider-Man, empezamos con la de Stanley Stiprico, seguimos con la de John Romita, continuamos con la de Gary Conway y hace poco hablé sobre Len Wayne. Pues bien, la siguiente gran etapa del Trepa Muros fue la que tuvo como guionista a Roger Stern. Este guionista empezó en los años 80 y tiene alguna de las mejores historias que haya tenido el Trepa Muros. Entre ellas yo destacaría tanto la historia de Nadie puede parar a Jubernaut, Nothing Can't Stop the Jubernaut, y es una historia fabulosa de un par de números, pero de una gran importancia y que es reconocida como una de las mejores historias que haya tenido el Hombre de la Aña. De verdad, sí podéis echarle un ojo porque es muy divertida ver cómo Spider-Man se enfrenta, a Marco, que es uno de los mutantes, bueno, mutantias no, pero unos personajes de las series Dix-Main más poderosos y que más difíciles son de parar, valga la redundancia de su saga, y por otra parte es el responsable, pues, bueno, de este personaje de aquí, el duende, el Hop Goblin en inglés, que es uno de los personajes más interesantes que haya podido tener Spider-Man. Parece mentira que cojas el duende verde, hagas una versión nueva, y es una versión tan, tan interesante, no es un refrito, para nada, es un personaje totalmente nuevo, con muchísimo carisma, aparte supo llevar muy bien todo el tema de quién era el duende, aguantó muy bien este tema durante los números que estuvo, por desgracia, la etapa de Stern fue relativamente corta, pero, ya digo, de mucha importancia, y de gran calidad. De verdad, yo la leí cuando apareció el coleccionable rojo de Forum, y me enamoré al instante de las historias de Stern. Tiempo después hizo la miniserie de Hop Goblin en lives, el duende vive, en que cerraba todo el tema del duende, de quién era realmente, porque, bueno, como se fue sin decir quién era, pues los guionistas de la época, pues, intentaron hacer un apaño, entre comillas, sobre quién era el duende realmente, pero no era la idea que tenía Stern originalmente, y él lo cerró muy bien, en la miniserie del duende vive, y yo creo que tenéis que darle una oportunidad, en tomos como este, que tenéis aquí, de Marvel, pues tenéis la etapa de Stern, y si sois amantes del Tepamunus, pues tenéis que verla en algún momento, porque es una de las mejores etapas que haya tenido la medaña, y sin duda, pues, de las mejores historias de los años 80. Como siempre, dejadme un like, suscribiros, comentadme qué os parece el libro, el libro, el vídeo, perdón, qué os parece la etapa de Stern, y saludos a los años.